La exitosa serie Stranger Things podría tener un triste final. Y es que Matt y Ross Duffer, creadores de la exitosa serie de Netflix Stranger Things, han sido acusados de plagio por Charlize Keezer. La demanda señala que la serie de Netflix está basada en Montauk, un corto que fue estrenado cuatro años antes de la llegada de la exitosa serie. Según el demandante, él mismo contó su idea de hacer una serie a los hermanos Duffer en una fiesta. Y años después, en 2015, los Duffer vendieron Stranger Things a Netflix. Aunque entre ambas obras hay puntos en común, los Duffer tienen a su favor que la serie no está inspirada en la vida real. La exigencia en la demanda de Charlie Keezer consiste en una indemnización por daños y perjuicios. Solo nos queda esperar para ver en qué termina esta batalla legal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!